hola a todos para hacer el fantasmita yo hice un fantasmita de tamaño llavero así que no va a estar muy grande vamos a comenzar con un círculo mágico aquí vamos a hacer puntos bajos ya sea que los quieran hacer en puntos b o en punto x vamos a hacer dentro de este círculo vamos a hacer 6 puntos aquí a lo mejor no van a notar mucho por el tipo de estambre pero vamos a hacer 6 puntos aquí para empezar una vez que tenemos los 6 puntitos vamos a cerrarlo vamos a cerrar el círculo pueden hacer más recuerden que el tamaño siempre va a depender del tamaño de su estambre si es grueso o delgado y cerramos la siguiente vuelta vamos a hacer aumentos es como cuando hacemos las pelotitas vamos a comenzar con ese ciclo de círculos entonces en la siguiente vamos a hacer aumentos en en cada punto anterior vamos a hacer aumentos hasta terminar esta vuelta que la tercera vuelta es un punto un aumento un punto un aumento en la cuarta vamos a hacer lo mismo dos puntos un aumento hasta el tamaño que queramos nuestro fantasmita ok como yo quiero que sean fantasmas chiquitos solo de tres vueltas empecé el círculo mágico que sería una vuelta que fueron seis puntos bajos en la segunda vuelta fueron aumentos en cada punto anterior y la tercera vuelta fue un punto un aumento un punto un aumento tiene la vuelta que ya han determinado el tamaño que quieren su fantasma lo único que van a hacer es hacer un punto en cada punto anterior para bajar y vamos a dar varias vueltas así hasta obtener el largo del fantasmita que queremos qué tan largo queremos nuestro fantasmita que va a ser así falta obviamente ponerle los ojitos ustedes lo pueden dejar plano así y ponerle los ojitos o rellenarlo yo lo ya rellenado así mi fantasmita ahora para cerrarlo cada vez que hacemos un punto tiene dos lados el punto lo que vamos a hacer es agarrar un solo lado vamos a hacer esto subimos y aquí vamos a tratar de agarrar el lado de adentro es que en este estambre no se distingue muy bien pero el procedimiento es muy parecido al que tenemos de medusa así ahora vamos a ir agarrándole adentro pero vamos a hacer disminuciones que es lo que nos va a servir para cerrar nuestro fantasma recuerden que sólo por la cadenita de adentro así aquí queda más libre y vamos a hacer disminuciones para que se vaya cerrando se va a ir cerrando y con la cadenita que queda afuera vamos a hacer lo demás del fantasma cuando llegamos al final de la vuelta como mi fantasma es muy chiquito si ven lo coso de ahí y se cierra si su fantasma es más grande hay que volver a hacer otra vuelta de disminuciones hasta que se vaya cerrando aquí yo voy a cortar un pedazo y voy a cerrar mi fantasma con una aguja ahora voy a empezar la orilla en estambre normal es más fácil obviamente pero aquí yo tengo mi orilla voy a tomar esta hambre y lo que vamos a hacer es la parte de abajo del fantasmita que en lugar de puntos bajos voy a hacer puntos medios en este mismo voy a hacer varios puntos medios 23 3 puntos medios en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y subo otra vez con 3 1 digo con 2 hubo 2 y en ese mismo punto hago otros 2 puntos medios vamos al siguiente punto hacemos un punto deslizado y subimos otra vez con 2 igual en ese mismo punto hacemos puntos medios hacemos 2 puntos medios y nos brincamos al siguiente en el siguiente punto hacemos punto deslizado así vamos a hacer toda la vuelta y tal para finalizar su fantasma pues le pueden agregar ojitos aquí yo tengo uno y aquí sí le voy a poner el otro algo así quedaría nuestro fantasmita espero les agrade para hacerlo de llavero con parte del estambre que le quitamos podemos meterlo aquí una aguja una parte del estambre que les quedó lo van a pasar por aquí arriba así atravesamos que no se les pase mucho así y hacemos un nudito aquí arriba igual puede servir también para colgarlo o algo pero normalmente si lo quieren como de llavero pues ya apretamos muy bien el nudo y le damos la vuelta cortamos los excedentes para que no se vea aquí todo raro y ahora sí quedaría el fantasmita de llavero ignoren esto está bien de llavero espero les haya gustado este vídeo la verdad es muy sencillo hacer el fantasma como les comento es muy parecido a la medusa solo un poco más largo no olviden suscribirse y dejar su like no olviden suscribirse al canal